Y cuando cuadre Pekín se dará la partida, es la primera competencia de la tarde, el juez atento, segundos apenas, cuadrando Pekín. Ya lo hizo, son cinco furlones en tierra. Hay problemas allá con el número nueve, lo acomodan. Arrancan los competidores, comienza la programación hípica hoy sábado aquí en Gulfstream Park, viene rápidamente por dentro el veloz, Wizard Jack a tomar el primer lugar, ataca Devilish Man, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte central viene apareciendo Rigo, al cuarto se aproxima Pekín, en el quinto se viene quedando Avigie Guerrero, más atrás trata de meterse en la pelea el número nueve, Don't Attack Until, y se quedó el diez, el Comendatore en la última colocación, está en punta Wizard Jack con Avi Medina, medio cuerpo sobre Devilish Man, que trata de controlarlo en el segundo, 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Rigo, en el cuarto exigido Pekín, al quinto mejora bastante por dentro Avigie Guerrero, más atrás aparece Don't Attack Until, y continúa en el último, lejos el Comendatore, está Wizard Jack adelante, ataca por la parte central de la cancha, Devilish Man, Wizard Jack está en punta, trae un cuerpo y un cuarto, Devilish Man sigue insistiendo, Pekín trata de lanzarse desde el tercero y mejora bastante Don't Attack Until, pero viene un poco lejos, dominando Wizard Jack con Avi Medina, el pupilo de Henry Collazo, y no puede perder, les gana la primera competencia del programa, ganó Wizard Jack, número tres, segundo de Devilish Man, tercero Don't Attack Until, cuarto para Pekín, quinto para Avigie Guerrero, sexto, el ejemplar al Comendatore, último, el número once, Rigo. ¡Gracias!